Como lo hemos platicado en el programa, pues el COVID-19 no solamente afecta a los que lamentablemente se están contagiando, también a los que sufren de otras enfermedades. Y justamente Marcos Valdés se vio en la difícil posición de no saber qué hacer cuando su mamá tuvo un accidente. Marcos Valdés no solo ha enfrentado la crisis de la pandemia que se vive en el mundo. Lamentablemente, su madre Rosa María Bojalil tuvo un accidente que la mantiene un poco delicada de salud. Mi mamá está muy malita ahorita de reducción de masa encefálica frontal y se desvaneció y se me cayó. Se cayó y cuando me avisaron pues fue brutal porque como astronauta fui a verla vestido, pero hasta las cachas y me cambié tres veces. Sí la tuvieron que llevar a un laboratorio o a un lugar para que le hicieran rayos X, donde iba muy bien cuidada. Los camilleros y todo, mi mamá estaba muy protegida y sí le hicieron y tenía una pequeña fisura en la cadera. Lo cual sí, por lo cual le dolía. Es lógico, mi mamá tiene 77 años. La señora de 77 años de edad se encuentra en el sector vulnerable al COVID-19, motivo por el cual decidieron no llevarla a un hospital a pesar de su malestar. Si querían llevarla al hospital, le dije no, vayan a llevarla a un hospital, llévenla a donde le hagan rayos X, porque el hospital lo único, no va a salir de ahí mi mamá. Tenemos miedo, pero lo que sí, el laboratorio es muy diferente. En el laboratorio no hay nadie, no hay enfermos. ¿No necesita cirugía, Marcos? Por lo pronto dice el doctor que no, que hay que mantenerla lo más inmóvil posible para que no se lastime más su caderita. Es muy fuerte. Tenemos que esperar a que esto se levante y que de alguna manera vean si le pueden poner algo que le fije su caderita. Debe tener ciertos cuidados y realizar algunos ejercicios para controlar su situación. Básicamente lo que le mandaron es precisamente ciertos movimientos que le tienen que hacer para colocarla, para poder ir al baño, para ayudar a usar todo ese mecanismo que hay con respecto para que ella pueda hacer sus necesidades. Y la levanta y tiene una cama especial, ¿no? Bueno, pues, pronta recuperación para la madre del señor Marcos Valdés. Y, híjole, sí, es que no es lo más conveniente en este momento operarse, caerse, cualquier cosa, porque muchos hospitales están como muy llenos de coronavirus. Y ahora hubo un convenio con los hospitales privados que lo que hayan cesáreas y varias operaciones que se tenían que hacer en el sector salud se hicieran en los hospitales privados. Entonces, no sé cómo es el asunto. Sí, pero bueno, hay emergencias también y lamentablemente se tienen que atender. Así que lo mejor para Marcos y su madre. Oye, no solo vamos a darle vuelta a la información.